El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David El nombre de la virgen era María El ángel, entrando en su presencia, dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel se retiró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A los pocos días de haber celebrado el cumpleaños El nacimiento, la natividad de la Virgen En este mes de septiembre tan precioso Que tiene unas fiestas marianas Quizás no tan grandes, tan fuertes Tan populares diría Pero que son Son muy profundas para el corazón Y a los pocos días de haber celebrado la natividad de la Virgen Hoy celebramos su onomástico Igual que al nacer Se nos pone un nombre Creo que nunca insistiremos suficientemente En la importancia de los nombres Que damos a los niños Hoy se valora mucho la originalidad Vamos a poner nombres muy raros a los niños Escritos del modo más raro posible Pues no, el nombre siempre ha significado En la Sagrada Escritura Que debería ser nuestra regla de vida Siempre ha sido No un mero nombre Que se le da a alguien Como apelativo Sino que el nombre siempre ha sido Como el horizonte Al que esa persona tiene que mirar Porque es la vocación Para la que ha sido creado El nombre significa Esa persona Y el nombre Es el Como el modelo De lo que esa persona Debe ser Por eso Elegimos los nombres De las virtudes De los santos De la Virgen María Los nombres Los nombres tienen significados Tenemos dos fiestas En el año litúrgico Que celebran Los nombres El nombre de Dios No podía ser pronunciado Lo que pasa que Desde que Cristo Se ha hecho hombre El nombre de Dios Ya lo podemos pronunciar Con más confianza Porque es el nombre del Padre Por eso todo lo empezamos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Pero además Damos mucha importancia Al nombre De Jesús y de María Tienen sus fiestas El santo nombre de Jesús Y el dulce nombre de María Hasta el punto De que cuando los Nombramos en la liturgia Hacemos una inclinación De cabeza En la liturgia Cuando decimos Jesús Inclinamos la cabeza Igual que cuando decimos El nombre del Santo En el día del Santo Inclinamos la cabeza Ante la presencia De alguien A quien respetamos Y el nombre Significa Esa persona Pues hoy Nos acaba de proclamar El diácono Ronald Que el nombre De la Virgen Era María Solemnemente Tonoma Tes Parcenon Mariam Dice El evangelista San Lucas El nombre De la Virgen Era María Para que la podamos Llamar por su nombre Que importante Es llamar a alguien Por su nombre Llamar a alguien Por su nombre Implica confianza Implica familiaridad Implica amistad Pues podemos llamar A nuestra madre Normalmente a nuestras madres No las llamamos por su nombre Es una falta de respeto Pero nuestra madre María Santísima Que es la La madre por excelencia Pues con ella Pues con ella sí Podemos tomarnos Esa libertad De llamarla por su nombre Por supuesto Le llamamos madre En la cultura hispana Le llamamos la Virgen Cosa que no ocurre Las demás culturas Las demás familias lingüísticas Le llaman con más respeto Nuestra señora Nosa señora En portugués Our lady En inglés Notre Dame En francés La Madonna La señora En italiano Pero nosotros Los hispanos En toda Hispanoamérica Y en España La llamamos así La Virgen Porque valoramos especialmente Ese don Que tiene María Virgen antes del parto Virgen durante el parto Y Virgen después del parto Bueno pues también La llamamos con enorme confianza María De hecho esta fiesta Que hoy estamos celebrando El del nombre de María Por primera vez Se celebró en España En Cuenca Allá por el año 1513 En el siglo XVI Muy poquito después De la reconquista Y muy poquito después Del descubrimiento de América Pues en un lugar de España Se empieza a celebrar Esta fiesta Del nombre de María Y poco después Pues se va contagiando Hay una fiesta muy importante Que se celebra en el mundo entero Después de haber vencido Los cristianos En Lepanto A veces nos puede llamar la atención Que haya fiestas marianas Y la fiesta de la Virgen del Rosario Que vamos a celebrar En octubre Es una fiesta Que el Papa Manda a celebrar En el mundo entero Una acción de gracias Por haber vencido Una batalla Y hoy como somos tan pacifistas Pues parece que no está bien Vencer batallas Pero muchas batallas Gracias a ellas Tenemos paz Y prosperidad Y la batalla de Lepanto Fue una batalla muy importante Igual que Damos gracias a Dios Precisamente hoy Porque hoy se celebra El fin del terrorismo En el Perú Un 12 de septiembre Fue detenido Abimael Guzmán Y damos gracias a la Virgen María Porque fue el fin Del sendero luminoso El 12 de septiembre Pues también el 12 de septiembre Fue el fin del terror En el mar Del Mediterráneo En la batalla de Lepanto Porque allí Estaban aterrorizados En las costas Los cristianos Porque estos piratas Que eran los dueños del mar Entraban por las Por las costas Secuestraban A las mujeres Y a los hombres Para esclavizarlos Para violarlos Para ultrajarlos Para robarles Y se celebra En el mundo entero Todavía hoy La victoria En Lepanto Contra el Islam Bueno Pues la fiesta de hoy Se extendió al mundo entero Por otra batalla También contra el Islam Si Lepanto Es un combate Una batalla naval Hoy celebramos Una batalla en tierra Que fue El levantamiento Del sitio De Viena Justo un año después Si la batalla Lepanto Fue en el 1571 En el año 1663 Los musulmanes Llegaron Ahora no por tierra Por mar Sino por tierra Y sitiaron La ciudad de Viena Ya se metían En el corazón de Europa Es bueno Que imaginemos Que hubiera pasado Si Viena hubiera caído De hecho Los cristianos De aquel entonces No estuvieron A la altura De las circunstancias Salvo Los polacos Comandados Por el gran Juan Sobieski El rey De Polonia Fue el único Que se apiadó De esta ciudad Tan importante En el corazón De Europa Y por En lo alto Del monte Kalemberg Aparecieron miles De polacos Que se habían Consagrado a la virgen Y que hicieron Huir A los musulmanes A los otomanos Y de ese modo Y de ese modo Europa Quedó libre Del flagelo Del islam Así que Tenemos un combate naval Y una victoria En tierra Y en el aire Pues fíjense Tenemos una Si ustedes van Al aeropuerto de Lima Verán en la capilla Una imagen De la virgen de Loreto La virgen de Loreto Es la patrona De los aviadores Yo creo que ahora no Cuando yo era niño Los aviones Había aviones Que tenían los nombres De la virgen María Los aviones Igual que los barcos Han tenido en muchas ocasiones Nombres de la virgen América La carabela En la que llegó Colón Tenía el dulce nombre de María La Santa María Junto con la pinta Y la niña Igual que los barcos Con los que Magallanes Dio la vuelta al mundo Llegó con la victoria Juan Sebastián Elcano Pero una de ellas Era la concepción Como otra era Santiago Otra era San Pedro Había allí varias Varios barcos Con nombres Pues Los pilotos Veneran A Nuestra Señora La Virgen de Loreto Porque había una tradición Que decía Que la casa de la Virgen Fue llevada de Nazaret A Loreto Se llama Loreto Porque es un valle El que está en Italia Allí Por Pompeya Cerca de Nápoles Pues allí está Un lugar de laureles Y de la Uretanum Viene Loreto Que es donde se empezó A rezar las letanías Que nosotros rezamos Después del Rosario Las letanías Loretanas Lauretanas Bueno pues Esta devoción A la Virgen del Aire A la Virgen de los Aviadores La Virgen de Loreto Pues nos habla De la victoria completa De la Virgen Por tierra Mar Y aire Pues hoy Llamamos a la Virgen Por su nombre Invocada Por los cristianos Por nuestros padres Desde la Madre España Desde Covadonga Hasta cuando llegaron aquí Y nosotros lo que hacemos Siguiendo a San Bernardo Y a tantos santos Invocar Llamar A María Que es lo que hacen los niños Cuando los niños tienen miedo Llaman A su madre En la noche En el peligro Un niño grita Y llama a su madre Nosotros llamamos Invocamos A María En todo momento En el peligro En la prosperidad En la adversidad Con confianza Llamamos a María Le he pedido al coro Que canten ahora una canción Para mí muy querida A lo mejor Artísticamente No es una canción fabulosa Pero a mí me dice mucho Desde los tiempos del seminario Un sacerdote de mi diócesis Gonzalo de María Que Compuso en un pequeño pueblo De Toledo Robledo del Mazo Allá por el año 83 Compuso Para este día Una canción Que nos van a cantar ahora Que es Tu pequeño nombre Que dice Entre otras cosas Tu pequeño nombre María Borra el dolor De tantas palabras vacías Como digo yo Tu pequeño nombre Le gusta a Dios Más que el mundo enorme Que él creó Tu pequeño nombre Para el pecador Es un seguro de vida Y de perdón Y de perdón Tu pequeño nombre Dulce nombre De María Tu pequeño nombre Me sabe a flor Nacida del monte De perdón De perdón De perdón ¡Gracias!